Barcelona es bona, Juan la voz es zona Barcelona es triste, si es ecologista Barcelona es chic, por leyenda viva Barcelona es gris, veniendo a París Barcelona en metro, de millones de escalas Barcelona en taxi, es para milionaris Barcelona en bus, es un pel confús Barcelona a peu, es pot veure en relleu Barcelona es bruta, no tant com Calcuta Barcelona rock, es vol semblar a New York i sense volguer, ja no té il·lusió per projectar en el món, pel seu significat Y Barcelona té, un pianista sec 30.000 atletas y un cantanal ben Y Barcelona té, un club de futbol Emante ben alta, la moral da gol Barcelona, Barcelona, universal y faraona Tan si canta con si flora, Barcelona siempre es bona Barcelona, Barcelona, ama la animada goma Ama el cor de una llegada, y la cigueta de una mona Y Barcelona, enemy de la gerêne de un clar octubre, la naromșanti, il·lusió Y Barcelona tiene un orangután Único en el mundo Con su color blanco Y el descubrido Un monumento al port Que expulsa l'exili Als intolerants I també ha viscut Un bulerista excels De mama africana I para gallec Que va venir portat Per l'aroma eterna D'aquest brou sensual Que el mare nos trote Barcelona, Barcelona Universal y faraona Tan si canta con si flora Barcelona sempre es bona Barcelona, Barcelona Ama la animada goma Ama el cor de una lleganta Y la silueta d'una mona Buenos días a mi Aho, Barcelona Aho, Barcelona Aho Estre for Aho Estre for Aho Gracias por ver el video.